Pa' que supieras que yo ya no te quiero Quise mandar al diablo tus recuerdos Quemé tus cartas y todos tus retratos Pero tus besos, pero tus besos no pude quemarlo Pero tus besos, pero tus besos no pude quemarlo Ya me olvidé de todo nuestro idilio Solo me queda el recuerdo de tus besos Esos besitos que no podría olvidarlos Que ni otros labios, que ni otros labios Podrán borrarlos Que ni otros labios, que ni otros labios Podrán borrarlos Pero te juro que de olvidarme Esos besitos encantadores Que aunque yo quise Fueron traidores Y ya verás cuando pase el tiempo Cuando termine ya mis dolores Borraré tus besos Con otros amores Ya me olvidé de todo nuestro idilio Solo me queda el recuerdo de tus besos Esos besitos que no podría olvidarlos Que ni otros labios, que ni otros labios Podrán borrarlos Que ni otros labios, que ni otros labios Podrán borrarlos Pero te juro que de olvidarme Esos besitos encantadores Que aunque yo quise Fueron traidores Y ya verás cuando pase el tiempo Cuando termine ya mis dolores Borraré tus besos Con otros amores AUSEL 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 Gracias por ver el video.